El juez ha dado el visto bueno en líneas generales al plan de liquidación presentado por los administradores concursales. Solo ha introducido algunas modificaciones. Así el juez ha considerado más conveniente no dividir Fagor Electrodomésticos y EDESA. Se podrán vender eso sí en unidades productivas. En cuanto al empleo no se ha fijado un número mínimo de trabajadores que deben ser colocados. Aunque el juez dice que dará preferencia a las ofertas que salven el mayor número posible de puestos de trabajo. Y tanto si la compañía se vende en partes o en global, el comprador no asumirá las deudas contraídas por la cooperativa, ya que la venta se haría libre de deudas. Para el gobierno vasco la aprobación del plan de liquidación de Fagor es una buena noticia. Hoy de verdad se abre el proceso en el que distintas empresas pueden realizar sus aportaciones, pueden presentar ofertas y se puede abrir una puja. Por tanto, hoy se abre de verdad el proceso en el que podemos salvar el máximo de empleo y el máximo de industria en lo que fue Fagor Electrodomésticos. Y según ha podido saber ETB, una firma eslovena y otra marroquí se han sumado a las tres ofertas de compra ya conocidas hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.